¿Qué es la manera de platicar con los usuarios y sus familias? Poco hemos caminado, hemos ido conociendo más necesidades y creo que es importante que alguien de este distrito y específicamente de mi municipio que es San Pedro de Chotula esté en el Congreso expresando lo que verdaderamente necesitemos. Bueno, una visión joven me parece que es lo ideal, eso es lo que estoy intentando hacer. Porque vi que hay problemas reales, hay gente que desafortunadamente está falleciendo por falta de atención médica, falta de seguimiento de su tratamiento y creo que hay que hacer algo. No quisiera quedarme sin pasar, haciéndome la cega, volteándome, porque el problema es real y desafortunadamente está creciendo. El hecho de que me hayan dado la oportunidad, me abran las puertas a alguien joven que no ha participado en la política, porque esa es la verdad, se me hace la puerta que yo necesitaba la opción, la oportunidad, que si no la tengo ahora, no se sabe si va a regresar. ¿Por qué el movimiento ciudadano? Porque tienen estos pilares, estas ideologías, que es ir sí dándole oportunidad a los jóvenes, pero también querer de verdad cambiar totalmente cómo se están teniendo los problemas a nivel nacional. Creo que es la opción ninguna. Desafortunadamente no me había identificado con ningún otro partido político, por eso no era activa. Pero aquí conociendo a tantos jóvenes, tantas ideas, creo que es el verdadero cambio. Aquí es el verdadero cambio. Gracias.